Araceli Arámbula envió un contundente mensaje a sus detractores y a quienes aprovechan sus atrevidas fotos en Instagram para criticarla. Durante una entrevista para el programa Hoy, Araceli Arámbula compartió sus impresiones sobre los comentarios que recibe en redes sociales, donde es una de las actrices mexicanas más populares gracias a sus monumentales curvas. Además de mencionar que es habitual que los internautas hagan comentarios negativos y positivos, la expareja de Luis Miguel señaló que agradece poder compartir con sus admiradores fotos de sus viajes y recuerdos memorables al lado de su familia y amigos. Asimismo, la actriz asegura que la plataforma permite al usuario decidir exactamente lo que quiere publicar. Creo que todos somos libres con las redes sociales de subir lo que queramos. Recientemente, Araceli Arámbula posteó una imagen en la que luce un diminuto bikini mientras disfruta de sus vacaciones en la playa y señaló que aunque hay personas que no tardaron en expresar halagos por su extraordinario físico, también recibió comentarios negativos. Regularmente recibo muchos comentarios lindos, cuando hay un comentario negativo nunca falta la gente que se amarga un poco al ver estas fotografías. Sin embargo, la protagonista de la patrona aseguró que al publicar fotos y vídeos en redes sociales es vital no dar importancia a las críticas, pues está orgullosa de la figura que posee a sus 43 años. Yo no le estoy faltando al respeto a nadie, es una foto en bikini y yo soy actriz, y muchas veces me han visto en bikini. ¡Qué lindo que pueda mostrar quien pueda mostrar! Además, la actriz asegura que sus hijos Miguel y Daniel no la cuestionan sobre el contenido que comparte en internet, pero en más de una ocasión le han expresado su admiración por el gran número de seguidores que tiene, pues tan solo en Instagram cuenta con 3,3 millones de suscriptores, mis hijos están en sus actividades de niños están entretenidos en eso y ellos ven Instagram y dicen, eh mami, tienes muchos seguidores y a ellos les gusta eso, ellos siempre me están dando piropos, chuleando. Pese a su increíble popularidad, Araceli Arámbula señaló que su nombre y el de sus pequeños no aparecerán en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, y advirtió que sus abogados ya están listos para actuar en caso de que no se respete su privacidad, pues aunque ella no figure en el melodrama será un éxito. Con información de Hola, México y Tabasco, hoy foto, Instagram, arroba Araceli Arámbula, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!